Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En el vídeo de hoy, vamos a explorar la fascinante cultura de los zoroastrianos Parsis y su adoración al fuego. ¿Sabías que esta antigua comunidad ha mantenido sus creencias y tradiciones a lo largo de los siglos? Acompáñanos mientras descubrimos cómo el fuego juega un papel central en su religión y cómo ha influido en su forma de vida. Te prometemos un viaje lleno de conocimiento y sorpresas. No te pierdas ni un segundo, así que asegúrate de ver el vídeo completo. Y antes de empezar, recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like al vídeo y dejarnos tus comentarios. Comencemos. El fuego, uno de los elementos más fascinantes y poderosos de la naturaleza. Ha sido venerado por diversas culturas a lo largo de la historia. Sin embargo, hay un pueblo en particular que ha llevado esta adoración a un nivel completamente diferente. Los zoroastrianos Parsis. Los zoroastrianos Parsis son una comunidad religiosa que practica el zoroastrismo. Una de las religiones más antiguas del mundo que se originó en la Antigua Persia. Su adoración al fuego es uno de los pilares fundamentales de su fe y juega un papel central en sus rituales y creencias. La importancia del fuego en el zoroastrismo se remonta a los tiempos del profeta Zoroastro, quien enseñó que el fuego era una manifestación de lo divino y un símbolo de pureza y poder espiritual. Para los zoroastrianos Parsis. El fuego es considerado sagrado y se cree que posee cualidades purificadoras que pueden proteger a los individuos y a la comunidad de las fuerzas malignas. En los templos zoroastrianos, conocidos como Atas Berams o Atas Adarams, se encuentran los fuegos sagrados que son mantenidos encendidos de forma continua durante años, incluso siglos. Estos fuegos son cuidadosamente alimentados y protegidos por sacerdotes especializados, quienes realizan ceremonias diarias y rituales específicos para mantener el fuego sagrado vivo y puro. Además de los templos, los hogares de los zoroastrianos Parsis también cuentan con un lugar especial para el fuego sagrado, conocido como el Atas Darga. Este lugar se considera el centro espiritual del hogar y es donde se realizan oraciones y rituales familiares. La adoración al fuego va más allá de los templos y los hogares. Los zoroastrianos Parsis también celebran festivales y ocasiones especiales donde el fuego desempeña un papel fundamental. Uno de los festivales más importantes es el Sade, que se celebra en invierno y tiene como objetivo encender grandes hogueras para marcar el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Al adorar el fuego, los zoroastrianos Parsis también expresan su respeto por la naturaleza y su compromiso con la preservación del medio ambiente. Para ellos, el fuego representa la energía y la vitalidad de la vida, y se les enseña a cuidar y proteger la tierra y sus recursos naturales. A pesar de su pequeño número de seguidores en la actualidad, los zoroastrianos Parsis continúan practicando su fe y manteniendo viva la tradición de adorar al fuego. Su devoción y creencias arraigadas en siglos de historia los convierten en un pueblo único y fascinante. En resumen, los zoroastrianos Parsis son un pueblo que adora al fuego como parte de su fe en el zoroastrismo. Para ellos, el fuego es un símbolo sagrado de pureza y poder espiritual, y desempeña un papel central en sus rituales y creencias. Su devoción al fuego no sólo se limita a los templos y los hogares, sino que también se manifiesta en festivales y en su compromiso con la protección del medio ambiente. Los zoroastrianos Parsis son una comunidad única y fascinante que continúa manteniendo viva esta antigua tradición de adoración al fuego.